Hoy en mira cómo hacerlo, cómo abrir y reproducir los archivos AMR en Windows, Mac y Linux. ¡Comenzamos! Puede que en algún momento por alguna razón te haya llegado un archivo de audio que no conoces, que por lo tanto no sabes cómo reproducirlos en tu PC. Y es que si es el caso de los audios AMR, pues llegaste al lugar indicado. Primero que nada te contaré un poco acerca de estos archivos, pues se trata de uno especial para enviar audios al estilo de los antiguos mensajes multimedia. Este fue creado por la compañía Ericsson. Y se podría decir que es uno de los precursores de las actuales notas de voz de aplicaciones de mensajería, como por ejemplo WhatsApp o Telegram. Para fijarte si tu PC tiene algún tipo de programa que pueda leer estos archivos, es muy fácil. Tan solo debes fijarte que el AMR que tengas, si se encuentra con un icono en blanco, significa que no posees algún programa para poder reproducirlo. Afortunadamente para poder hacer esto se usan los mismos programas en Windows, Mac o Linux. Estos serían AMR Player o Final Media Player, que son los más recomendados para este tipo de archivos. Puedes escoger cualquiera de los dos, ya que son realmente excelentes y el proceso de instalación es muy sencillo. Dentro de nuestro artículo puedes obtener el link de descarga de cada uno. Ubicas el botón y cuando finalice procedes a instalar. El proceso es igual en ambos, realmente rápido y sencillo, donde solamente quedará abrirlo. Y con él buscarás los archivos AMR que deseas reproducir, tan solo pulsando sobre la opción general para abrir un archivo con el programa. Algo importante es no cambiar la extensión .amr, porque de esta forma los programas no lo van a poder reproducir. Como puedes ver, no es muy difícil escuchar este tipo de audio desde cualquier ordenador. Y además que estos programas que acabas de conocer, son excelentes para otros tipos de archivos. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale a like y suscríbete. Adiós.